Era enero de 2003. Caía la tarde y una ligera llovizna coronaba el encuentro del líder con el guía de su pensamiento. Había estado aquí en ocho oportunidades, según reseña el libro Presencia de Fidel en tierras santiagueras. Siempre era necesario volver a la raíz, como la sabia que construye un sueño hecho pueblo, hecho nación. Marta solo tuvo una oportunidad para ver al más martiano de los cubanos y ese recuerdo aún sobresalta su corazón. Llegó acompañado del periodista francés Ignacio Ramonet, quien por esos días escribía el libro Cien Horas con Fidel y allí estaba más cercano, más accesible. Porque él le iba contando a este periodista, a este escritor, sus vivencias y le iba explicando que eran las personalidades. Y cuando llega ahí, dice, bueno, ¿y ahora cómo vamos a Fran? Quiere ir a la tumba de Fran Páez, a la familia Páez. Se veía que estaba muy impresionado, porque él llega a conocer a Fran y conversan sobre la revolución, cómo dirigirla. Es el que le da orientación para el movimiento 26 de julio, a la creación de Fran se entrevista con él y mi hijo. Si él se conocía, no conocía, lo había valorado. Y a pesar de esa juventud que tenía Fran, siempre pensó que Fran podía organizar todo ese movimiento. La trabajadora nunca pensó que aquella tarde del 20 de enero del 2003 sería la última visita del líder en vida. Más se enorgullece del hombre que conoció y que vive en ella a través de su vivencia. Yo estoy segura que no quería resaltar, que no quería nada que conspirara contra todo lo que estaba hecho ya y mira. Y sin embargo es un monumento bello y tiene un simbolismo precioso. Kenia Tavares Robles, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.